En San Vicente, provincia de Buenos Aires, nuevo complejo de lagunas va a Plomo Park para la pesca de tarariras y tilapias. Pesca en todas las modalidades, flycast, spinning o con carnada. Pesca en un ambiente seguro, privado y con muy buena pesca. Comunicate al teléfono 11 58 55 94 80. Pesca en un ambiente seguro, privado y con muy buena pesca.